¿Estás buscando sartenes para tu hogar o para algún regalo? En la cocina y en el hogar, los sartenes son un producto indispensable. Por ello, buscamos que cumplan ciertos requisitos como un buen nivel de resistencia, de antiadherencia y por supuesto, también el diseño es muy importante. En Descubre Productos, nos dimos a la tarea de seleccionar cuidadosamente 4 de los mejores sartenes de calidad-precio que puedes escoger. ¡Vamos allá! Los enlaces a los sartenes mencionados los tienes abajo en la descripción de este video. Primeramente, tenemos una marca reconocida en muchos países por su calidad y durabilidad. Estamos hablando de Tifal, los cuales cuentan con una excelente superficie antiadherente para evitar que nuestras comidas se peguen. También tiene un indicador de calor con el cual el exclusivo ThermoSpot se vuelve completamente rojo cuando el sartén alcanza la temperatura ideal. Vienen en 3 tamaños diferentes de 20 centímetros, 24 centímetros y 30 centímetros y son de un elegante color negro con rojo. En segundo lugar, tenemos los asombrosos sartenes UltraChef, con tecnología alemana 100% libre de sustancias dañinas. Cuentan con una excelente antiadherencia y durabilidad. Son ideales para cocinar sin o con poca grasa y pueden utilizarse en todo tipo de estufas, gas, eléctrica e incluyendo de inducción. Otra característica es su rápida distribución de calor de manera uniforme gracias a su base de aluminio que conduce el calor rápida y uniformemente. Seguidamente tenemos el sartén de la marca Gisemi, el cual es antiadherente y consta de 5 capas de estructura reforzada. Al cocinar, la comida simplemente se desliza en la superficie del sartén con un poco de aceite y no se pega al sartén. Está hecho de un cuerpo de aluminio duradero que conduce el calor de manera rápida y uniforme con un control de temperatura preciso. Es un sartén 100% libre de PFOA, plomo, cadmio y cualquier producto químico tóxico, ya que contiene elementos minerales naturales. Es ideal para una cocina saludable. A continuación, tenemos los sartenes de Tramontín, los cuales están hechos de aluminio con un revestimiento externo e interno antiadherente Starflon T1, que evita que nuestras preparaciones se quemen o peguen al sartén. Vienen en tres tamaños diferentes de 18, 20 y 24 centímetros. Sus mangos o agarres son de alta resistencia y tienen un agujero en la parte superior para que podamos colocarlos fácilmente. Cuenta con tecnología TEM que proporciona más poder de antiadherencia, más resistencia a la abrasión, más durabilidad, mayor facilidad de limpieza y libre de sustancias químicas PFOA. Muchas gracias por llegar al final del video, esperamos que te haya gustado. Si fue así, te agradecería que te suscribas, actives la campanita y le des un buen like. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!